Ya me voy a California, voy a cosechar dinero Aunque dejo aquí a mi novia la prenda que tanto quiero Ella me dice llorando, no te vayas amorcito, dame como despedida un abrazo y un besito Cuando ya pase algún tiempo y si la suerte es muy buena Que regrese yo a mi pueblo a cumplirle a mi morena Entonces nos casaremos, ay que vida tan hermosa Si te llevo a California pasaremos por Reynosa Cuando ya pase algún tiempo y si la suerte es muy buena Que regrese yo a mi pueblo a cumplirle a mi morena Entonces nos casaremos, ay que vida tan hermosa Si te llevo a California pasaremos por Reynosa Y si te llevo a California pasaremos por Reynosa Si te llevo a California pasaremos por Reynosa Si te llevo a California pasaremos por Reynosa